Desde nuestra subvención buscamos potencializar proyectos de vida resilientes a través de un acompañamiento en habilidades psicosociales, familiares y comunitarias de 150 jóvenes del municipio de Vista Hermosa. 150 jóvenes participan del plan de resiliencia juvenil. 30 familias priorizadas con plan de cohesión familiar. Formación en habilidades blandas a través de la metodología Decido Ser de Agdi Boca y Aprender Haciendo de la Pastoral Social. Vista Hermosa es territorio de resiliencia juvenil. Música Yo decidí ser un joven resiliente. Y ser un joven resiliente. Yo decidí ser un joven resiliente. Yo decido ser un joven resiliente. Yo decido ser un joven resiliente. Nosotros somos jóvenes resilientes.